Cuando uno quiere hacer una intervención nacional, como sabemos CINEAS es parte del sector educación, no podemos cumplir nuestra tarea si no trabajamos de manera conjunta y coordinada con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de educación y esa es la razón por la cual hoy estamos reunidos. Ellos cumplen un rol muy importante porque son los que están de cerca con los institutos de educación superior. Los actores demandantes de nuestros profesionales nos piden una formación en ciertas habilidades, entonces consideramos que también, así como hay una perspectiva positiva de los egresados de algunos institutos y también una percepción negativa de los egresados de otros institutos, consideramos que la adecuada formación profesional nos va a permitir a nosotros que nuestros estudiantes puedan ser no solamente desarrollar su proyecto de vida, tener mejor calidad de vida para ellos y para las personas de su entorno, sino también van a ayudar al desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Cuando hablamos de la responsabilidad social, estamos hablando de la capacidad de respuesta de esa institución a la sociedad. Aquí tienen que responder a las demandas sociales. Entonces aquí tenemos que entender que estas demandas sociales, si bien es cierto que están, por supuesto, en el tema de lo productivo, en el tema de lo económico, y tener pues, como se dice, los profesionales, la mano de una calificada, los profesionales idóneos, por supuesto que eso es importante. Entonces la sociedad va a demandar, por cierto, una serie de cosas a las instituciones educativas. Y las instituciones educativas tienen que tener la capacidad de respuesta, la responsabilidad, con el desarrollo del país. ¡Soy calidad!